La cocaína, un potencial destructor del medio ambiente. Los cultivos de hoja de coca que sirven como materia prima para la producción de cocaína en diferentes lugares, como Colombia, Perú, Brasil y Bolivia, consisten en un grave problema no sólo debido al narcotráfico y violencia que provocan, sino a la importante afectación ambiental que causa el consumo y producción de este tipo de estupefacientes a la biodiversidad. De acuerdo a una investigación de 2014 realizada por la Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia, el cultivo de coca provoca un agotamiento del suelo que conlleva la deforestación y tala severa de espacios selváticos y áreas boscosas. A su vez, también modifica la hidrología local y promueve la generación de microclimas. Es necesario mencionar que el proceso completo, desde el cultivo hasta la producción de la sustancia cocaína, conlleva a grandes cambios ambientales inmediatos en los lugares específicos donde se produce. Sin embargo, esta afectación es algo que escala a niveles generales y muy peligrosos, pues los laboratorios clandestinos de cocaína se localizan usualmente cerca de fuentes hídricas como ríos o arroyos, y por supuesto, su contaminación termina afectando a otras poblaciones y espacios. Aún así, el asunto ambiental acerca de la producción de cocaína no solo se da por su manufactura o por el cultivo mismo de hoja de coca, sino también por su erradicación, ya que los planes o iniciativas gubernamentales para combatir el narcotráfico y la producción de estupefacientes se enfocan en el uso de herbicidas como el glifosato. De acuerdo a la organización ambiental GreenPace, el glifosato es un herbicida potencialmente tóxico para la biodiversidad y salud humana. Puede causar intoxicación, problemas respiratorios, irritación ocular o dérmica, y según diferentes estudios, es una sustancia cancerígena. Aunque la cocaína es una de las sustancias más consumidas en el mundo, y es justamente este consumo lo que contribuye al poder económico y social de fuerzas ilícitas y grupos ilegales, como los carteles de droga que la producen, también es un enemigo letal para el medio ambiente, que de no ser controlado, podría provocar desastres en zonas como la Amazonía y la región selvática en los Andes suramericanos. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud